... Séptima fecha del torneo argentino B... ...y Villa Mitre volvió a la victoria y se prende arriba... ...superó al colista Villa Congreso en el fortín... ...Mora, Carrillo y sus bieles marcaron para el tricolor... ...que de los insultos pasó a los aplausos. En el duelo de Vallenses Tiro pudo ser puntero si ganaba... ...Leobono y Minios le daban una ventaja para ilusionar... ...pero no lo supo aprovechar y Macubre y Lagrimal... ...terminaron ahogándole la fiesta y además la punta del torneo. Río Colorado no fue una buena parada para Bellavista... ...volvió a perder y está en caída libre. El albiverde tuvo un comienzo de torneo que ilusionaba... ...pero hace cuatro fechas que no conoce la victoria... ...y está cerca del fondo de la tabla de posiciones.